¿Querés conocer cómo configurar un catálogo de Facebook desde una hoja de Google? Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de ello, quiero mencionarte que al final de este video vamos a ir con una sorpresa respecto de los catálogos de Facebook relacionados con planillas de Google y además vamos a ir con dos regalos. Muy bien, ya metiéndonos en el video, en el tutorial, la idea final es que puedan lograr tener una fanpage, una página de Facebook con un catálogo ensamblado con ella, o sea, con la tienda activa, como están viendo en este caso, y que esta tienda la puedan administrar desde una planilla de Google, que es una forma súper sencilla, no tienen que saber de programación web, no tienen que tener complicaciones de estar subiendo de a uno los productos, simplemente administran todo de una planilla de Google, como les voy a mostrar acá en este ejemplo del video. Entonces, como les decía, la idea es llegar a tener esta tienda activa en una fanpage y que esta tienda sea administrada directamente desde una planilla de Google, como ven acá en el ejemplo. Muy bien, para ello lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es crear un catálogo desde el administrador comercial de Facebook, el business Facebook, el cual tiene la propiedad de la fanpage que van a utilizar. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, luego no les van a probar el hecho de conectar ese catálogo con la fanpage. Entonces, es requisito que el catálogo sea creado en el mismo negocio comercial del cual tiene la propiedad sobre la fanpage que quieren utilizar. ¿Cómo saber cuál es el negocio comercial, el business de Facebook que tiene la propiedad de la fanpage? En el caso que quieran saber qué negocio comercial tiene la propiedad de su página, de su fanpage, se van a venir a la parte de administrador de página, donde dice configuración, luego van a tocar donde dice roles de página, y aquí aparece propietario de la página, y es el negocio comercial que tienen que utilizar para crear el catálogo. Esto les dio un consejo antes de arrancar. No tendría que sea una fanpage no totalmente nueva, que ya tenga un poco de vida, que tenga publicaciones, incluso si tiene seguidores mejor, que tenga comentarios, que tenga likes, porque si no, frente a los ojos de Facebook, y sobre todo si es una cuenta nueva, un perfil nuevo de Facebook, puede ser que lo consideren que no cumplen con uno de los requisitos comerciales. Traten de que la fanpage ya tenga un poco de movimiento, de hecho pueden crearla unas semanas antes de crear el catálogo para que no sea en el mismo instante. Asimismo, para el Instagram Shop es lo mismo, es importante que puedan utilizar un Instagram, un perfil de Instagram que ya tenga un poco de movimiento, publicaciones, que tenga comentarios, seguidores, lo posible, para que no sea un perfil totalmente nuevo. Muy bien, estando en nuestro negocio comercial, en mi caso yo voy a usar el mío de ejemplo, van a ir a la sección acá a la izquierda donde dice origen de datos, y en esta sección aparece como primer ítem catálogos. Ojo que esto puede cambiar en el futuro la ubicación, pero en definitiva la lógica es la misma. Hacer clic en catálogo, luego van a poner acá en el botón azul, en este caso ustedes van a poner crear un catálogo, le vamos a poner catálogo, este nombre es simplemente un nombre interno, digamos no es un nombre visible frente a los instantes de su tienda, le ponemos crear catálogo, nos pregunta quién va a administrar, en este caso como estoy en mi negocio comercial, me pongo que voy a ser yo quien administra acá, muy bien, le pongo asignar, muy bien, nos dice que el catálogo fue creado, y vamos a acceder al catálogo. ¿De qué manera vamos a acceder? Fíjense que acá a la izquierda me aparece, y le vamos a hacer clic donde dice abrir en administrador de venta. A ver, ¿qué hicimos hasta acá? Simplemente creamos el catálogo, pero no conectamos ni con fanpage, ni ni siquiera con el catálogo vía planilla de Google, simplemente creamos el catálogo que es donde vamos a conectar, entonces, este listado de productos que van a ver acá, con este nuevo catálogo recién creado. Ahora van a ir hacia la izquierda donde dice orígenes de datos, acá fíjense que si está resumido lo despliegan, le ponen orígenes de datos, y en este caso nosotros vamos a hacer una lista de datos que dice una hoja de cálculo o un archivo para agregar y actualizar artículos automáticamente. Esto es importante, lo de automáticamente. En realidad, Facebook demora el plazo mínimo que te exiges cada hora, va y mira la planilla si hubo modificaciones, pero ustedes pueden hacer una resubida por si hubieron modificaciones importantes de precios, de descripciones, simplemente hacen una resubida del archivo y le actualizan en el momento ese dato. Entonces, como les digo, origen de datos, lista de datos, le ponemos siguiente, y acá viene algo muy importante que es hoja de cálculo de Google. Le dijimos esta opción, le ponemos siguiente, y nos dice qué es lo que hay que hacer. Dice, ¿ya tiene una hoja de cálculo existente? Pues si no, tiene una guía. En este caso la guía se la estoy haciendo yo. Va y a la hoja de cálculo, vamos a seleccionar, en este caso le estoy explicando cómo importar el archivo de inventario, que el archivo al final del video, yo le voy a explicar cómo acceder a esta planilla, en la cual yo le vengo mostrando, y ya vamos a charlar de unas particularidades muy importantes de esta planilla. Pero en este caso me está diciendo cómo hacer el proceso de archivo e importación. Archivo, importar, y al hacer clic acá van a elegir el archivo que yo les voy a dar acceso para que puedan replicar y luego ir cambiando. Muy bien, le ponemos siguiente, y acá viene algo muy importante y por favor présteme atención. Acá vamos a pegar una URL como están viendo, pero esa URL es la que vamos a obtener desde la planilla de Google. ¿Dónde y cómo la vamos a obtener? De la siguiente manera. Una vez que ustedes ya tienen su planilla de Google, van a poner acá en el botón donde dice compartir, y fíjense que por defecto me dice obtener enlace, me dice restringido. Esto van a tener que cambiarlo porque si no, no van a poder operar. ¿De qué manera? Acá no obtener enlace le van a poner acá donde dice cambiar a cualquier persona, y es importante que acá figure como lector, no como editor, simplemente como lector. Con eso ya alcanza para que Facebook pueda interpretar, ir a leer los datos que en esta planilla vamos a tener. Le ponemos copiar enlace, le ponemos hecho, tenemos el enlace copiado a nuestro mouse, nos venimos al catálogo que recién creamos, lo pegamos, fíjense que completa la URL, le ponemos siguiente, y acá esto es la programación que yo les comentaba hace unos segundos, que dice cómo queremos que Facebook vaya a leer los datos. En ese caso, le vamos a poner por hora, por día o por semana, eso queda a gusto según la cantidad de modificaciones. En este caso le voy a dejar las actualizaciones de este catálogo, o sea por hora, le ponemos siguiente, nos pregunta la moneda, yo en mi caso lo tengo en dólar, pero es una cuestión genérica, digamos de moneda, pero ustedes pueden elegir la moneda que van a utilizar, y es importante, en esa planilla de Google, acá el precio también esté en la misma nomenclatura, para que sea coincidente. le vamos a poner subir, y fíjense lo que va a pasar, nos dice que hay una planilla que se está leyendo del paso 1 a 4, hay que esperar para validarse, muy bien, luego de unos minutos, tienen que esperar un poquito, sobre todo la primera vez que lo suben, porque Facebook tiene que interpretar los datos, fíjense que nos dice que el archivo se vuelve a subir cada hora, acá aparece la URL que ustedes copiaron del Google Sheet, y me dicen número de productos en la lista de datos, 8, vamos a verificar, fíjense que en la planilla eran 8 artículos, muy bien, acá tocamos en artículos, y nos aparecen los 8 artículos, que provienen desde el Google Sheet, ustedes están viendo acá los nombres, son estos que ven aquí, ustedes pueden por ejemplo tocar acá en un producto, y ven la URL, incluso pueden compartir el QR, ver más campos, que ya son los campos digamos relacionados a datos adicionales, pero en definitiva, los productos ya fueron subidos directamente, desde este Google Sheet, hacia la planilla de Google, y por ejemplo, si ustedes varían, acá por ejemplo el que estábamos mirando el Kiwi, ustedes varían el precio, y luego de que pase una hora, Facebook va a venir a mirar la planilla, o bien la otra técnica que pueden hacer, es tocar acá en orígenes de datos, vuelve a información general, y le pregunto, acá aparece un botón que dice subir ahora, si ustedes ponen subir ahora, y le ponen solicitar actualización, Facebook va a leer de nuevo esta planilla de Google, y va a interpretar las modificaciones, eso es, por si no quieren esperar una hora, o menos, tiempo del que falte, porque realizar modificaciones es importante, entonces quieren que el catálogo ya esté, totalmente actualizado, muy bien, fíjense que si hacemos clic acá en catálogo, artículos, aparecen los, los artículos que recién subimos, los precios, las descripciones de cada uno, vamos a tocar por ejemplo acá en frutilla, tiene una descripción acá abajo, si como están viendo, en fin, eso lo van a manejar, ¿de dónde? De esta planilla de Google, y ahora si nos venimos a charlar un poquito, de la importancia de esta planilla, sobre todo, de estas columnas, perdón, los títulos de estas columnas, que están en verde, y las que están en celeste, ¿por qué las diferencié de esa manera? Porque desde la columna ID, hasta la de la descripción de productos de Google, son columnas obligatorias, son campos obligatorios, que si ustedes no suben alguno de estos ítems, Facebook le va a dar un error, a la hora de interpretar los datos, en cambio, a partir de esta columna, que dice precio de venta, hacia la derecha, que están en celeste, son columnas opcionales, pero tienen mucha importancia, y les voy a explicar por qué. Vamos a charlar un poquitito del tema ID, ID yo les sugiero que usen números, no usen letras y números, porque puede llegar a prestarse la confusión, usen números correlativos, no hay problema, en las descripciones, o en cualquier campo de las columnas, no utilicen punto y coma, porque les puede dar un error, utilicen solamente coma, bueno, lo que son guiones, la forma de reacción normal, pero no utilicen punto y coma, porque eso les puede generar un error, a la hora de interpretar los datos, el tema de precios, sigo dándole tips, siempre se pone el número, usen el separador decimal, el punto, no la coma, y se ponen tres letras, luego invocando la moneda, por ejemplo, si fuera euro, se pone euro, si fuera pesos colombianos, bueno, van poniendo la nomenclatura, según, como Facebook le interpreta, ya les voy a dejar, les voy a mostrar dónde pueden consultar, las nomenclaturas de precios, pero generalmente son tres letras, entonces las que interpretan, y recuerden que tiene que ser, la misma, el mismo tipo de moneda, que pusieron cuando crearon el catálogo, si, se acuerdan, ok, vamos a hablar de estas dos columnas, muy importante, que es, no, por eso quise actualizarlo, a ver, este tipo de catálogo, muy importante, va a ser un tipo de catálogo, con destino a sitio web, no, va a ser un catálogo, con destino a mensajes, entonces me dice, bueno, Seba, pero hay que crear un sitio web, para esto, si, pero ya les voy a explicar, cómo hacer algo, muy interesante, y bastante sencillo, que le va a ahorrar mucho tiempo, si, entonces, en esta columna de link, acá, tienen que llevar al link, donde va a estar ubicada, la tienda, la tienda física, que las personas, que les interesa producto, pueden ir a comprarlo, insisto, no pueden hacer, este tipo de catálogos, con destino a mensajes, si es que quieren, si es que quieren, que también el día de mañana, le aprueben el Instagram Shop, en el cual, uno de los requisitos, es que el destino, el catálogo, sea destino sitio web, y no destino mensaje, la columna de, el link de la imagen, acá, es importante, porque las imágenes, no se suben, a la planilla, sino que, tiene que estar subida, a algún sitio web, en este caso, yo puse algunos ejemplos, fui buscando en la red, pero, sería conveniente, que ustedes tengan, un banco de imágenes, por ejemplo, un blogger, un blog de blogger, y ahí suben sus imágenes, y desde allí, obtienen la URL, y esa URL, la traen hacia aquí, porque les digo esto, porque, es requisito también, que la imagen, esté subida en algún otro lugar, no pueden subir la imagen, a esta planilla, pero se van a ir poniendo, las URLs de la imagen principal, pero yo le agregué, a diferencia del primer tutorial, que vieron, que si quieren verlo, al primer tutorial que subí, acá arriba les dejo, el enlace, para que lo puedan ver, en las imágenes adicionales, ustedes pueden, además de la imagen principal, como están viendo, les voy a mostrar el caso, de la frutilla, ves que ven la principal, y ven una secundaria, esa secundaria, se sube en esta columna, que dice, imágenes adicionales, y también va por link, y que pasa, quieren, por ejemplo, poner más de una imagen adicional, porque se pueden poner, hasta cinco, si no me equivoco, tienen que separar, las URL, con una coma, como están viendo acá arriba, así, muy bien, entonces, les dejo esos datos, porque, en el primer tutorial, que yo no lo había mencionado, los agrego ahora, cuál es la diferencia, entre la columna de precio, y precio de venta, fíjense que este es un precio superior, este es inferior, bueno, justamente, si ustedes quieren lograr, que se vea como un precio de oferta, tienen que poner, esta columna, de precio de oferta, y les va a aparecer, tachado el precio normal, y este el precio vigente, se los muestro, ven como, por ejemplo, en la calabaza, dice 2,19 tachado, 2,10 el precio de oferta, si, en realidad yo tengo todos, los precios así de oferta, pero, simplemente, a los efectos de, que interpreten, muy bien, acá, la columna celeste, que también es muy importante, es, el desde y el hasta, va a tener vigencia, este precio de oferta, porque, porque, pongamos que ustedes están, en una fecha tipo, Black Friday, o alguna fecha especial, de un evento, o Navidad, o un día del padre, día de la madre, no sé, pueden ponerle, que solamente sea, en la fecha de oferta, esos días, y eso está muy bueno, porque no tienen que venir a modificar, el grupo ID, esto es por si quieren agrupar, dentro de un estilo de productos, varios ítems, por ejemplo, están hablando de, ropa femenina, ustedes pueden poner, como grupo ID, todo lo que sea ropa femenina, y les va a crear, como un grupo de productos, lo que pasa es que, al efecto del visitante, va a haber, solamente un producto principal, y varias alternativas, de ese mismo producto, y no quieren usar esto, luego, en los catálogos, pueden armar lo que son, colecciones, es otra cosa, pero, desde acá ustedes pueden, agrupar productos, lo que es, el título, es el nombre principal, del producto, es lo que ustedes, están viendo acá, lo que ven acá arriba, botella nueva 2, acá, muy bien, descripción, bueno, eso, ya conocen lo que es una descripción, importante, trate de no poner marca, lo posible, no usar tanto el tema tallas, y hay reglamentación para las descripciones, para no abordar, lo de disponibilidad, si está en stock, cuánto hay en inventario, si es nuevo o usado, bueno, eso ya lo sabrán ustedes mismos, pero son requisitos, son campos obligatorios, muy bien, otra aclaración, una vez que le hayan aprobado, el catálogo, tienen que esperar, en el caso de ser nuevo, si, esperen unos días, y le va a aparecer acá, en la parte de resumen, y sobre todo, al inicio, si fue aprobado o no, su cuenta comercial, eso es muy importante, luego, que le digan que está aprobado, el catálogo, van a venir a la sección tiendas, este proceso no lo voy a hacer, porque lo he explicado, en varios videos anteriores, como por ejemplo, este que están viendo acá arriba, pero el proceso es, ir a la sección tiendas, y van a ensamblar, van a conectar, con la fanpage, esta que quieren, en el cual aparezca, el catálogo, como le mostré al ejemplo, al inicio, que es un ejemplo, que armé de una verdulería, este que están viendo acá, en el cual, van a, una vez que conecten, que puedan conectar, ese catálogo administrado, de una planilla Google, van a poder, por ejemplo, etiquetar productos, fíjense lo interesante, esto de subir un producto, y etiquetarlo, y que pasa, si la persona hace clic, acá en ver producto, lo lleva directamente, a la tienda, fíjense que aparecen, todos los otros productos abajo, y si hace clic, la persona va hacia, su sitio web, antes de ello, les quiero invitar, que si les gustó este video, si les está gustando, si lo llevan bien, si les está resolviendo dudas, dejen un comentario, leen me gusta, suscríbanse al canal, pero sobre todo, sáquense las dudas, en los comentarios, me van preguntando, surgen muchas cuestiones, a la hora de ir configurando, que por ahí, no lo abordé en el video, entonces me lo van preguntando, ahora si, algo que les quería comentar, esto de, que tienda web, vamos a utilizar, porque como yo les dije, acá está teniendo un link, con destino a sitio web, en ese caso, en ese caso, fíjense que si, yo les hago, clic acá donde dice, ver sitio web, el mismo Facebook, me envía, hacia un sitio web, que yo creé, una micro página, en el cual aparecen los productos, incluso fíjense, como pude poner un gif, puedo separar por, frutas y verduras, muy bien, esto, es más, vamos a hacer una modificación, fíjense, para que vean, cómo funciona, ven, acá dice, papa mediana 5, en el catálogo, papa mediana 5, si le modificamos, le ponemos papa mediana 3, actualizamos, tocamos verdura, y automáticamente, me cambió, el producto, la importancia, de tener conectado, una planilla de Google, con una tienda, en Facebook, como así también, con un sitio web, y este sitio web, tiene una particularidad, que, por cierto, lo armé yo, al código de la programación, que si ustedes agregan al carrito, si, van agregando al carrito, voy a tocar un par de casos, fíjense, cómo les muestra, este resumen del carrito, hace un total, y acá viene la magia, que si la persona hace clic, en enviar pedido, los envía, hacia dónde, hacia WhatsApp, con el pedido, que la persona tiene, entonces, de esa manera, recibe el pedido por WhatsApp, en ese caso, van a tener que poner, el número de teléfono, de suyo, o de su cliente, y la persona ya puede hacer el pedido, y usted le dice, bueno, la forma de pago, será mercado pago, transferencia, en efectivo, eso lo arreglarán ustedes, pero tiene esta particularidad, que la persona, desde acá de la tienda, puede ir agregando productos, fíjense, ahí le dice varias veces los limones, vamos a agregar el kiwi también, y todo esto me lo agrega al carrito, si, en el caso que ustedes quieran acceder, a este tipo de tienda web, me lo hacen saber, por los comentarios, y yo les coordino, o bien me pueden contactar, también por Telegram, o Instagram, y les explico cómo hacer, esto sí tiene un costo, porque hay que pagar un servidor mensual, pero la verdad que es súper accesible, para poder tener todo ensamblado, como les digo, catálogo en Facebook, o sea, ensamblado con una fanpage, con una tienda, un sitio web, e incluso, el día de mañana, solicitar el Instagram Shop, para tener todo este ecosistema, de tienda, en una forma muy, muy profesional, muy bien, para ir cerrando el video, insisto, le agradezco mucho su tiempo, obviamente fue un poco extenso, porque hay muchas cosas que abordar, pero les quiero comentar, que si quieren acceder, tanto a la planilla, a un modelo, un ejemplo de planilla Google, como también a un archivito, con las clasificaciones de Google, de productos, les voy a dejar, en la descripción, y el primer comentario, el acceso a ellos, simplemente, se registran, y les envío por email, estos dos archivitos, que les va a ser de súper utilidad, sobre todo, para tener un ejemplo, de cómo empezar a trabajar, y por último, los dos regalos, que tengo preparado, el primero, es un ebook, muy interesante, que es, sobre dropshipping, esta técnica, muy, muy interesante, para la hora de comercializar productos, que son de otros, pero que ustedes pueden ganar comisiones, es un ebook pensado, para principiantes, también, descripción y primer comentario, encuentran el acceso, y por último, un libro, también ebook, con 77 ideas, de productos digitales, para vender, más que nada, en esta época de pandemia, de que todo se digitalizó, que todo se fue a internet, bueno, les dejo también, un ebook, con referencia, de tipos de productos, digitales, que pueden vender, gente, muchísimas gracias, les sugiero, que vean los videos, que a continuación, youtube les va a mostrar, o en las plataformas, que estén, y no se olviden, dejarme sus dudas, en los comentarios, muchas gracias,